¿Sabías esto del Instituto Nacional? Sede e imagen de la sabiduría y el conocimiento de muchas generaciones panameñas, incluyendo de quienes alzaron la voz por un mejor país. Fue construido en mayo de 1911, pero entraría en funcionamiento tres meses después. Durante la gestión administrativa del presidente Pablo Rosemena, dicho terreno, que era de el general Domingo Díaz, se ubica en las faldas del Cerro Hong Kong. Pero es que el Nido de Águilas llegó a abrir en una anterior sede, en 1909, en la calle 14 Oeste, en la actual Escuela Manuel José Hurtado. Solo que su capacidad se quedó pequeña para los primeros 298 estudiantes. Por 10 años funcionó la Universidad de Panamá. El lema, todo por la gloria institutora, fue creado por Manuel Roy Castillo, conocido como el Caballero Lealtad. Don Guillermo Aldrebe bautizó el instituto como el Nido de Águilas, que decoran el aula máxima. Son seis los bustos que hay. Don Justo Arosemena, Don José Domingo de Obaldía, Don Gil Colunge, Don Eusebio Morales y Don Abel Bravo y Don Manuel José Hurtado. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.